horóscopo de cáncer para hoy 13 de abril de 2022 irás resolviendo con facilidad los problemas que se planteen habitualmente cáncer harás algunos gastos para mejorar tu hogar o tu calidad de vida te compensará podrás tener algo de suerte y no te vendría nada mal algo de dinero extra mantén las distancias con tus compañeros en el trabajo no hagas caso de las provocaciones o comentarios negativos en el amor tu pareja te apoyará en lo que necesites este día cuenta con ella el temor al ridículo o a quedar mal no debe impedirte expresar tus sentimientos mantén el tono que llevas y evitarás problemas aunque oigas críticas contrarias anímate a hacer deporte y te sentirás mucho mejor te proporcionará salud tienes el humor cambiante por culpa del cansancio tómate las cosas con calma tienes que organizar tus tareas mejor así podrás con todo y sin agobios te sientes con ánimo y estarás de buen humor pasarás bien este día buscas buenas tarotistas y videntes entra en videntes puntocom y no olvides suscribirte a nuestro canal